Sí, acá está. Sí, aquí está. Sí, ¿qué es? Debe locura. Si. El presidente del señor general de la presidenta. Gracias a todos. ¿Cómo estás? Bien. ¡Haz 是 vos! Gracias. ¡Anda может estar en torno a las dos días! ¡Y ahora mismo! Gracias. Esta es la estatura de nuestro hermano. ¡Gracias! 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 Buenos días, buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Karisha Soussani. Soy Karisha Soussani. Tengo el honor de estar con ustedes. Y les voy a presentar a nuestros distinguidos visitantes en un momento. Para ustedes que recuerden cómo sucedió en Indonesia antes del colapso económico. Fue muy difícil para los pueblos obtener provisiones y prácticamente todo. Más adelante en la historia, llegamos al punto que muchos de ustedes recordarán en que el presidente anterior lideró una reforma económica con los líderes del país para que Indonesia deviniera en uno de los días de la economía asiática. Más de hace dos décadas, en 1994, el presidente Zoharto albergó otra cima, más o menos como este, en que las economías miembros del Club de la Cooperación Económica comprendieron como metas tres criterios básicos para la región de Asia y el Pacífico. Reducir las barreras al comercio, promover el comercio libre de bienes y capitales, lo cual les debe sonar muy familiar. Porque seguimos hablando de eso hoy en día. Era 1994, yo era adolescente cuando esto ocurrió. Como muchos adolescentes de ese momento, sonaba extremadamente optimista y sonaba a un futuro muy promisorio para la gente joven de la región. Y como mis contrapartes en otras economías, esperábamos una nueva era de comercio global y de ver cómo nuestras economías crecieran. Eso empezó a suceder. Luego, la crisis financiera nos golpeó. Tras un par de años, la región empezó a ver cierto progreso que se había prometido en el 1994. En el 2016, la mesa de líderes podría haber visto otros temas. Algunos siguen en discusión. La inversión mundial y el comercio han impulsado el crecimiento económico en la región del Asia-Pacífico. Países como el Vietnam han incrementado su crecimiento económico más que nunca antes. Pero en años recientes, algo pasó. Ustedes ven las pantallas o ven los titulares de la prensa. Subitamente, el comercio libre, la globalización, se convirtieron en malas palabras. A la gente ya no le gusta hablar de esto. Y ustedes saben que hay muchas quejas, especialmente de economías subdesarrolladas. Y las personas que viven allí piensan que estas políticas de libre comercio no favorecen a todos, sino solo a unos cuantos. ¿Qué fue mal? ¿Cómo podemos asegurar que el crecimiento que hemos visto en gran parte del mundo subdesarrollado, e incluso aquí en Vietnam, no llega a todos? ¿Cómo así las políticas proteccionistas que cada vez hay más en el mundo, como por ejemplo el Brexit del Reino Unido, y que también se están viendo en los Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump fue elegido? Esos son los temas que siguen en discusión hoy en día. Y ya sea que lo queramos o no, el comercio libre afecta a todo el mundo, a toda la gente del mundo. Tenemos que tratar de que las economías beneficien a todo el mundo. Uniéndose a mí en esta conversación, hay un panel altamente distinguido que sabe de estos temas mucho más que yo, y quiero presentárselos a ustedes hoy. A mi izquierda, Su Excelencia Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú. Su Excelencia Carrie Lam, Ejecutiva en Jefe de toda la Región Administrativa. El señor Richard Atkinson, vicepresidente de Freeport McWarning. Y el señor David Cunningham, de FedEx Express. El vicepresidente ejecutivo. Dames y caballeros, tendrán ustedes la oportunidad de hacer algunas preguntas al final de la conversación. De modo que por favor tomen nota de lo que deseen preguntar, porque luego van a tener ustedes oportunidad de anunciarse. Deciré empezar con usted, Su Excelencia. Los sentimientos proteccionistas están obteniendo impulso en todo el mundo. Es común escuchar que el libre comercio y la globalización han incrementado la desigualdad. Usted, Su Excelencia, a menudo se le ha oído hablar a favor del libre comercio y el mercado abierto. ¿Por qué es importante defender este modo económico? Buenas tardes. Si me quedo dormido a la mitad de una frase, no se preocupen. Acabo de llegar desde el Perú. Y es una diferencia de 12 horas, además de un largo viaje. Quería presentar a mi ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreiros, quien está presente, y a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna. Seré muy, muy breve. El Perú es un gran creyente en APEC y en el comercio libre tenemos convenios de libre comercio con gran parte del mundo. Particularmente, en el caso de APEC, tenemos una muy buena inversión en comercio libre de doble vía. Tenemos acuerdos con la China, grandes inversiones que siguen expandiéndose. Tenemos con Vietnam, algo que llamamos Vittel en el Perú. Es una gran inversión en teléfonos celulares y en comunicaciones. Y por supuesto con el Japón, que ha sido un inversionista principal de mucho tiempo en el Perú. Y por supuesto que también vendemos aquí, vendemos uvas, vendemos los mejores arándanos del mundo, brindamos servicios y muchas otras cosas. La última vez que estuve por acá, en Shanghai, trajimos el primer cargamento de arándanos peruanos como parte de nuestra participación. Entonces, un país como el Perú es un gran beneficiario. ¿Por qué existe este movimiento antiproteccionista o proteccionista en el mundo? Creo que en lo que la mayor parte de la gente dice. Creo que la razón principal es la población que rápidamente crece o se vuelve más adulta en Europa y también en los Estados Unidos. Y en efecto, la educación técnica no se ha nivelado. En el caso de los Estados Unidos y Europa, hay también otro factor, que es el enorme desincentivo a la gente que trabaja. Y crea una gran clase insatisfecha que está buscando a alguien a quien culpar de sus problemas. Eso se ve en las elecciones en los Estados Unidos hace más o menos un año. También el Brexit es un reflejo de ello mismo. No es un movimiento realmente proteccionista, es simplemente un fenómeno demográfico que está ocurriendo. Entonces, creo que esto es un poco pesimista porque ¿qué podemos hacer alrededor de esto, en torno a esto? Cualquier cosa que se deba hacer no se hace de manera muy fácil. Considero que tenemos que estar al tanto del problema y luchar por el libre mercado y el libre comercio. En nuestro caso, tenemos prácticamente un arancel cero en el caso del Perú. Pero sí tenemos unas cuantas medidas proteccionistas, particularmente en la agricultura. Y esas son cosas que debemos cambiar. Cada país tendrá su propio conjunto de problemas. Entonces, creo que buscar soluciones, en primer lugar, antes que nada, es conducir a un análisis adecuado del fenómeno. Lleas el libro de Piketty y leas anti-Piketty y post-Piketty. Y después de que uno ha leído ya dos mil páginas, quizás uno llegue a alguna idea clara o quizás no. Pero el hecho es que debemos tener conciencia de eso. Porque actualmente estamos doblando una esquina muy oscura. Estoy un poquito preocupado por eso. Muchas gracias, Su Excelencia. Ahora quisiera preguntarle a Carrie Lam de Hong Kong. Hong Kong ha sido muy reconocida como una de las economías más libres y abiertas. ¿Pero cómo ven ustedes el impacto de la globalización del desarrollo económico ahí? Muchas gracias por esa pregunta. Y buenas tardes, distinguidos amigos y concurrencia. Realmente es un honor para mí estar aquí por primera vez en mi nuevo cargo de directora ejecutiva de la región administrativa especial de Hong Kong. Ayudando a la primera dama de Hong Kong. Si alguien tiene alguna duda de los beneficios del libre comercio en Hong Kong. Creo que solamente hace falta ver el desarrollo y éxito de Hong Kong en el último siglo. Porque tal como somos nosotros en recursos naturales y sufriendo de escasez de terrenos, ahora concentramos grandes porcentajes del negocio mundial. Y esto es un resultado de habernos beneficiado del libre comercio. Y estamos muy contentos de haber practicado la economía abierta por muchos años. Continuaremos como un miembro de la organización del libre comercio mundial. Y sí nos preocupa que haya proteccionismo en algunas economías. Entonces queremos seguir practicando el libre comercio. El libre comercio efectivamente parecería una mala palabra ahora. Pero eso no es una realidad. Porque el libre comercio ha sido convertido en chivo expiatorio de muchos problemas sociales y económicos. Existe la disparidad entre los que tienen y los que no tienen. Hay gente joven que se preocupa de la falta de movilidad social. Hay gente preocupada de la escasez y de las dificultades para subir en la escala social. Pero hay que tomar medidas. Entonces tengo el gusto de promover y promover que en esta época la globalización con los adelantos de la tecnología. Cada gobierno tiene que ser más proactivo para evaluar y calibrar los problemas y los retos. Y los enfrente adecuadamente con políticas de gobierno. Gracias. Ahora quisiera hablar con el señor Atkinson. ¿Cómo su compañía maneja el crecimiento inclusivo a medida que se ha expandido por el mundo? Muchas gracias. Ha sido muy agradable conversar con ustedes. Y el señor presidente sabe que tenemos una buena asociación en Arequipa, en el Perú. Y también con Hong Kong. Y es un gran éxito. Y FedEx, mi compañía, tiene muy buenas asociaciones con otros países también. Así que estoy honrado de estar aquí. Somos el máximo productor de cobre en el mundo. Y en desarrollo de la infraestructura en los países en vías de desarrollo. Hoy en día la China respalda 40% de la demanda de cobre. Y gran parte de la demanda también. Por eso apoyamos las políticas que promueven el comercio libre y justo alrededor del mundo. Incluso en los Estados Unidos, donde operamos varios meses. Ellos no tendrían sin crecimiento global, no tendrían el éxito que tienen. Donde nosotros hemos creado puestos de trabajo. Administramos el 40% de los mercados de cobre en los Estados Unidos. Estamos también ubicados en lugares remotos. Muchas veces en comunidades que son poco desarrolladas. Ha habido inversiones de largo plazo que tienen gran impacto en las comunidades. Entonces, en cualquier lugar donde operemos, tenemos que ser sensibles hacia esos problemas o no podremos seguir operando. Entonces, en el Perú, y hablaré de esto si es que tenemos tiempo, hemos estado viendo el problema de la competencia por los recursos hídricos entre la minería y la agricultura. Y hemos hecho frente a esto con modos muy innovadores de aportar al éxito de ambas. Hemos desarrollado sistemas de desagüe para la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más grande del Perú. Arequipa usaba el agua tratada para las operaciones minerías, y eso afectaba el río. Bueno, esto ha logrado que Arequipa sea una ciudad más moderna. Hemos desarrollado capacitación para comunidades indígenas. Tenemos un instituto de capacitación. Y usamos este ejemplo también para aportarlo a Arizona para que los indígenas americanos trabajaran en nuestro negocio. Este tema del que hablamos hoy día es mi vida cotidiana, y por eso es que estamos concentrados en el éxito de nuestro negocio. Muchas gracias. Ahora David Cunningham, el CEO y presidente de FedEx. ¿Cómo podemos hacer que más personas se beneficien de los convenios del libre comercio? Esa es una pregunta clave. Lo primero, y debemos señalarnos cuantos hechos que son importantes, creo, para poner esto en perspectiva. Creo que mucha gente piensa que el comercio se trata de grandes compañías multinacionales y globales. Y no es el caso, y en especial no es el caso actualmente, en vista de la internet y del e-commerce, el comercio electrónico. En 220 países y territorios tenemos 450 empleados y miembros de equipo, y cada una de esas personas son consideradas por nosotros como puestos de comercio, porque son facilitadores del comercio. Entonces, como decía, no se trata de compañías grandes. Hemos hecho encuestas y estudios en los últimos años y hemos creado el índice de FedEx de comercio. Hay como mil pequeñas empresas que son comerciantes desde un punto de vista global, y 84% de ellas creen que ampliar el comercio y las exportaciones y el comercio global son algo positivo y no negativo. Esta puede ser una de las maneras, y todo esto procede de cuando empezamos el estudio, pero quizás una de las maneras de colocar esto en perspectiva, porque sabemos todos que hablamos del comercio, la historia humana, que han sacado a cientos de miles de personas de la pobreza. Pero ¿por qué no nos enfocamos en Vietnam, por ejemplo? Aquí hace unos 10 u 11 años, no en esta sala, pero estaban en este país, y hablábamos del comercio global. Desde ese momento, las exportaciones se han incrementado 500%. El Producto Bruto Interno, como el Perú, 75%. Pero esto es lo más sorprendente, en mi opinión, es que la tasa de pobreza ha ido de 64% a solo 3% actualmente en este país, Vietnam. Entonces, no se trata de minimizar el problema de la interrogante que planteas. Siempre va a haber personas que se van a sentir retadas. En última instancia, se trata de que los gobiernos tomen acción. Se trata de las asociaciones público-privadas que lleguen a puntos de acuerdo y que ofrezcan mejoras sustanciales. Porque es verdad que hay cientos de miles de puestos que son creados como resultado de la tecnología y el comercio. Simplemente necesitamos que haya habilidades diferentes que los puedan aprovechar. Muchas gracias a todos. Creo que lo definitario, el comentario definitorio, que es como un denominador de sus respuestas, es que todos ustedes abogan por el libre comercio. Entonces, se trata de compensar y balancear. Voy a preguntar por el punto de vista opuesto. Su Excelencia, si pudiera preguntarle, me ha dicho que está usted muy preocupado por los tiempos oscuros que se avecinan. ¿Qué quiere usted decir exactamente con ello? Bueno, todo lo que tenemos que hacer es leer el periódico. El NAFTA, las negociaciones, el muro, el Brexit y sucesivamente el problema de Cataluña. Creo que esa es la esquina oscura que debemos doblar. Existen todos los beneficios que conocemos y las cifras para el Perú son muy similares pero hace 15 años la pobreza era 60 por ciento. Nuestro producto interno era mucho menor y ha sido impulsado hacia arriba por las exportaciones que subieron como seis veces más o menos. Pero en efecto considero no solamente los libros y esas cosas, sino observo los hechos. Y eso es lo que me preocupa. El NAFTA es prácticamente una crisis unilateral y ahora la gente tiene que seguir buscando soluciones. Por ejemplo, está el Brexit. Cuando fui a Gran Bretaña, fui a Oxford. La pasé muy bien ahí. Pero ha tomado un giro tan indebido que es obvio. Y eso es lo que me preocupa. Quiero tomar el cabo, señora Lam, usted mencionó hace un momento que Hong Kong está ahora en un punto en que se puede ver los beneficios del comercio mundial, pero al mismo tiempo, ¿cómo se mitiga algo del impacto que ha tenido, como usted comentó, en la población más joven? Porque sin perjuicio a todos los beneficios, hay mucha gente solo en Hong Kong que sienten que no se han beneficiado del libre comercio. Sí, eso es verdad. En la última época del gobierno de Hong Kong, yo fui la presidenta de una comisión para la pobreza. Entonces, a pesar de la afluencia y las cifras impresionantes del Producto Bruto Interno, hay hechos en la sociedad que afectan a los menos favorecidos. Eso lo comenté en mis anteriores comentarios sobre las políticas de gobierno. Mi gobierno tiene políticas sociales muy claras en respaldo de las personas para que aprendan a sostenerse a sí mismos. Más o menos 60% del presupuesto de mi gobierno se gasta en educación, apoyo social y servicios médicos. Entonces, estos son servicios realmente esenciales que la gente necesita y los considero como inversión en la gente, inversión en nuestro futuro para que nuestros jóvenes puedan tener una mejor educación, tengan capacitación educativa, que puedan ayudarles a calzar en la nueva economía. Entonces, no estamos tan preocupados por los peligros económicos de otros sectores, de la economía y la tecnología, mientras invirtamos a tiempo en nuestra gente para que lleguen a tener las habilidades necesarias para encauzarse en las nuevas economías y así el gobierno tendrá más recursos para hacer mejores inversiones en respaldo a nuestra gente. Y ahora, ya que estamos en la cita cumbre de los CEOs, quiero comentar que también hemos podido reducir los impuestos. Y el mes pasado anuncié que mi gobierno planifica reducir los impuestos a las utilidades a un solo dígito antes en vez de 8.5 por ciento. Es algo que realmente nos entusiasma a todos. Saben, en el problema de cómo el gobierno trata de mitigar estos riesgos, Richard Nathieu, ¿qué opina usted? Porque no se trata solo del gobierno. Usted ha comentado que las empresas también tienen responsabilidad en las comunidades locales para devolverles algo. ¿Qué ejemplos nos puede dar de lo que ustedes están tratando de hacer? Bueno, saben ustedes que los recursos naturales son algo muy especial. Y por eso, por el impacto de largo plazo en las comunidades puede ser enorme. En los tiempos en que hemos operado, las épocas económicas han cambiado, los gobiernos han cambiado. El país de Indonesia es un gran ejemplo de esto. Pero es un ejemplo porque desarrollamos esta mina empezando hace 45 años cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. En 1996 había muy pocas comunidades indígenas que estaban en negocio o en las empresas. Hicimos un programa de empleo y ahora más o menos 30 mil personas son fuerza de trabajo de allí. Y hemos dado capacitación a administración para enseñarles a las personas habilidades básicas de trabajo y de cómo operar equipamiento y maquinaria grandes. Esta gente maneja grandes camiones, aún sin haber operado nunca un automóvil. operamos la maquinaria más grande de la industria del mundo. Las aspiraciones de la gente de Indonesia tienen los beneficios de los negocios entre el gobierno y el sector privado. Y son retos con los que tenemos que vernoslas, aunque haya controversias al respecto. Y tendremos que hallar una solución a través de esto. Cuando veo mi experiencia empresarial privada, veo este tema de tratar con estas comunidades como quizás nuestro máximo reto, pero también nuestra máxima oportunidad. Porque es fantástico poder ver, y lo he visto por muchos años ya, cómo las comunidades locales mejoran a través del tiempo, cómo la gente se educa mejor, cómo logran mejores vidas para sus familias, mejor atención de la salud, oportunidades educativas, ya sea Papua o el Perú o Chile o el Congo. Hemos desarrollado grandes proyectos y las máximas inversiones en esos países o en el sur oeste de Estados Unidos, con las comunidades rurales ahí. Es un reto, pero es una de las partes más satisfactorias de mi trabajo. Para hacer un seguimiento, hemos conversado de cómo el mundo occidental ha dado la espalda un poco hacia la globalización y el comercio libre. Pero las comunidades locales que hubieran sido los máximos beneficiarios en estos negocios también se están quejando. Entonces, así como conversábamos antes, existe una situación de ahí que no necesariamente se relaciona con lo que ocurre en el comercio libre, pero hay un resentimiento de cómo una compañía como Freeport mitiga este problema. Ahí es donde nos vemos apresionados en el medio. Como dije, las comunidades locales, a medida que se van desarrollando, a medida que obtienen mejor educación, incrementan sus aspiraciones, las elevan, tienen expectativas de siempre más. Eso no es raro o propio de un negocio minero. Ocurre en muchas ciudades y países del mundo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es desarrollar las interrelaciones con la gente para tratar de comprender cuáles son sus aspiraciones y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Nunca es algo que realmente se pueda solucionar de plano. Es un proceso en el cual tratamos y seguir avanzando. La situación que ahora mencionaste es algo muy preocupante porque ha habido algunas muertes. Un oficial ha muerto. Estoy siempre en el teléfono viendo cómo tratar de proteger a nuestra gente, cómo trabajar con las autoridades de Indonesia para afrontar esto. La seguridad es nuestra principal prioridad. Realmente es un trabajo muy retador y es efectivamente el caso. No podemos resolver todos los problemas, pero podemos aportar significativamente a solucionarlo. David, podemos tomar esto desde el rol de la empresa. Entendemos cómo los gobiernos implementan políticas sociales para hacer que el crecimiento sea más inclusivo, pero ¿qué pueden hacer las empresas? Bueno, creo que hay un mundo de cosas que las empresas pueden hacer. Les voy a dar un ejemplo de FedEx. Yo soy producto de ello. Empecé en FedEx hace 35 años. Era un empleado de tiempo parcial. Me ofrecieron dos asistencias y pagaba en la pensión de la universidad y lo hice. Y trabajaba 16 horas en la noche e iba a la universidad de día. Eso fue hace 35 años. Ese mismo beneficio se ofrece ahora a todos nuestros empleados de tiempo parcial a tiempo completo. Y así yo logré llegar a tener un cogerado haciendo eso. Creo que las empresas en general, las empresas exitosas pueden hacer ese tipo de cosas y así van a lograr tener mayores habilidades en todas las empresas. Hicimos eso a través de inversiones en escuelas. Hemos creado nuestra propia mecánica para mantener nuestra propia flota de aeronaves. Entonces, el estado de Tennessee es otro ejemplo que ofrece educación de bachillerato gratis para cualquiera de los Estados Unidos. Y esos son dos grandes ejemplos para mí. También se puede hablar de Singapur, de Alemania o muchas otras compañías que tenemos en diferentes partes del mundo. Ahora voy a hablar de una buena historia de éxito en el Perú. Había un problema de hace muchos años. Nuestra compañía ingresó a hacer perforación y encontró que el cuerpo de mineral era mucho más grande de lo que se esperaba. Y la fuerza de trabajo peruana, varios cientos, varios miles de personas, gastamos mucho dinero para desarrollar la máxima industria de procesamiento de metales en el Perú. El Perú tiene controversias, pero como dije antes, entre la agricultura, comunidades interesadas en ella y los promotores de la minería. Entonces, eso ha diferido algunos proyectos. Nuestro equipo trabajando con la comunidad local en Arequipa, por ejemplo, ha logrado tener un plan para que podamos proporcionar un sistema de agua potable como proyecto comunitario para esa ciudad. Y ahora tenemos 35 mil personas que se benefician del agua potable. Hemos querido construir una represa, pero la represa siempre es una controversia. Entonces tuvimos esta idea de ver que Arequipa no tenía un sistema de desagüe. Fuimos a las comunidades, construimos infraestructura para ellos, obtuvimos 40% de desagüe que reciclamos para nuestros negocios y el resto se ingresa al río Chile, que estaba bastante maltratado. Y ahora esas aguas abajo riegan la agricultura y nos cuesta 25% y es una historia tremenda de éxito de cómo una comunidad, un gobierno y una compañía pueden hacer en conjunto. Es un ejemplo excelente y de cómo todo funciona cuando se articula. Usted, su excelencia, si nos remontamos a lo que usted decía, ¿qué piensa usted de cómo se ve el futuro en términos de globalización? ¿Qué cree usted que debe hacer APEC en términos de globalización, considerando todo lo que hemos hablado respecto a las nubes oscuras del horizonte? Las nubes oscuras siempre se disipan, a veces toma un poquito más de tiempo. Yo diría que todo lo que APEC tiene que hacer es continuar, seguir adelante, seguir esforzándose. Y hay buenos ejemplos de mucho éxito que se puede lograr según los tipos de arreglos que hemos venido apoyando en este grupo, como convenios de inversión, de libre comercio y así por el estilo, y cómo pueden funcionar. Porque si no, de otro modo, si uno dijera, oye, la verdad, estoy parado bajo esta nube gris y va a llover, y entonces mejor me alejo, ¿no? Y eso no puede ser. Es cierto, pero a la vez hay una esperanza de que al final de esta reunión de dos días habrá un pacto firmado o algún avance que se haga en el TPP-11. Y si no, ¿qué tipo de mensaje se va a enviar a la comunidad del mundo para firmar acuerdos? No, no voy a hablar ahora de pactos que se pueda negociar mientras estamos todavía conversando, pero espero que haya anuncios después de esta reunión y que nos den un ejemplo de cómo la cooperación, más que la confrontación, funciona. Veamos, pensemos en Vietnam, que es un muy buen ejemplo. Vietnam, donde estamos actualmente reunidos, a unas cuantas millas de acá, hubo una de las más grandes batallas, la guerra del Vietnam, y la gente vivía en chozas. Pienso entonces que hay muchas cosas que podemos hacer. Creo que lo que tenemos que afrontar y contra lo cual luchar es el negativismo que se ve en algunos de los ejemplos que mencioné antes y que no quiero repetir porque causaría yo un problema diplomático. Excelente, muy buen argumento. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Qué recomendaría usted? Simplemente seguir adelante, seguir esforzándonos. Veamos, mi primer viaje al exterior fue a la China como presidente, hace como más o menos un año. Y dije, vamos a vender arándanos en China. Fui con Eduardo Ferreiros, el ministro de Comercio Exterior, y llevamos arándanos en un avión. Nadie había visto arándanos del tamaño de las uvas. Entonces superamos a nuestro vecino la venta de arándanos. Entonces, claro, hay que hacer muchas otras cosas más aparte de arándanos y hemos hecho muchas otras cosas. De paso, el ser rico implica ser modesto. Este proyecto de Arequipa, que conozco muy bien desde dentro, es una gran inversión de varios cientos de millones de dólares. Y de paso, yo fui parte de eso en 1980. Señora Fancy, le puedo preguntar, muchas de estas ambiciones han podido desarrollarse, como el presidente ha dicho, y depende de que la gente asuma esta visión. Podemos sentarnos aquí y conversar del libre comercio, de ver cómo nos beneficia, pero las elecciones próximas van a ser el reflejo de si la gente siente que se benefició o no. Como usted ha mencionado, algunos de los programas que se han implementado también. Pero también es posible que las políticas sociales ayuden a mitigar los efectos para que la gente no se sienta en algo adverso. Creo que gran parte de la población no está completamente familiarizada con todos estos debates sobre la globalización y el libre comercio. pero finalmente se trata de cómo nosotros podemos garantizar que la población tenga un buen nivel de vida. Entonces, sean cuales fueran las políticas que implementemos, debemos apuntar a brindarles a las personas viviendas decentes, buena educación, oportunidades de movilidad social y ese tipo de cosas, para poder tratar de abordar esos sufrimientos sociales. Pero quiero decir algo, nadie puede salirse o ignorar las políticas. Cuando yo diseño mis políticas públicas, hay que balancear mucho. Entonces, la meta última es poner la mira no en el mejor interés privado, sino del interés público. Entonces, estoy segura de que los líderes van a poner la mira no solo en su interés nacional, sino en el interés mundial, global. Entonces, así con la comunicación podemos encontrar la solución para seguir promoviendo el libre comercio para beneficio del mundo. Continuando con la promoción del libre comercio, ¿cuánto de la economía libre responde a esto? Se va a convertir en una parte muy importante de ello, especialmente para las economías orientadas hacia el exterior como Hong Kong. Esto vuelve mi argumento de que el mundo serán áreas donde el gobierno tenga que mostrar su liderazgo y mostrar decisión para ayudar a toda la población a abrazar los retos y las novedades que la tecnología importa o aporta. David, como dijiste, algo muy interesante sobre estadísticas de cómo el comercio ha afectado el crecimiento de tu empresa desde el año pasado, ¿no? O cómo se pueden mitigar los efectos de la crisis global que han llegado a FedEx como empresa. Podrías decirle al público para ver cómo el comercio libre ha crecido entonces. Sí, tuvimos esa entrevista más temprano hoy en día. Algo de lo que yo comentaba, como pueden ver, son los resultados de FedEx. Somos más o menos un barómetro de lo que sucede en un criterio global en el comercio. Este año estamos en proceso de tener una alta temporada y esperamos mover 400 millones de envíos o embarcos para finales de noviembre y casi para el mes de diciembre. Y eso es 26 por ciento. Hace solo dos años era diferente. Ahora prácticamente se ha duplicado. Y la gran mayoría, la mayoría, el gran porcentaje de esto, es el e-commerce, el comercio electrónico. No se trata solo de teléfonos. Se trata de Alcahuasi, que es una compañía peruana que ahora embarca, hacen envíos a todo el mundo y fabrican alpaca y ropa. ¿Quién hubiera pensado que una compañía con solo creatividad a través del e-commerce podría llegar a una compañía de nivel global? Parecía imposible. Eso es un pequeño ejemplo tangible de que algo sí está sucediendo. Y Richard, si pudieras también intervenir. Siempre hay un sentido de que el comercio de las commodities, ¿cómo se ha recuperado en estos años en cifras? Disculpa, ¿podrías repetirlo? Quizás lo dije muy rápido. Disculpa. ¿Cómo tu empresa ha crecido en los últimos años en cuanto al comercio? Bueno, déjame usar la industria minera de los Estados Unidos como un estudio de caso, porque esto, por supuesto, impacta el comercio en muchas comunidades en los Estados Unidos. A principios del siglo XXI, el precio del cobre había caído como 60 centavos la libra. La minería estaba muerta en el suroeste de Estados Unidos, porque las minas ya no eran rentables en esos niveles. Entonces, a partir de 2003, el crecimiento de China en otros países se ha desarrollado y la economía del mundo se recuperó. Y el precio del cobre empezó a subir. Nuestra compañía hizo una gran adquisición de una compañía mayor para involucrarse en ese negocio en los Estados Unidos. Y actualmente, cuando el cobre está en tres dólares la libra y beneficiándonos del bajo costo de la energía de la energía en los Estados Unidos y la flexibilidad del mercado laboral de los Estados Unidos, hemos logrado hacer miles de millones de inversión para miles de miles de personas en los Estados Unidos, lo cual antes no habría podido ocurrir si no hubiésemos tenido el crecimiento en la economía global y particularmente en la región del sudeste asiático. Presidente, si le puedo preguntar a su excelencia, cuando usted observa algunos de los elementos claves que se necesita para promover en el futuro el comercio global, cuán importante es la infraestructura respecto de acelerarlo. Estábamos conversando con el CEO Laman en el avión esta mañana sobre la tercera vía en Hong Kong, que va a correr por encima del agua y va a costar varios millones de dólares. Y le di el ejemplo del aeropuerto de Lima, donde estamos colocando una segunda pista con 18 millones de pasajeros. Vamos a tener pronto 30 millones de pasajeros y tenemos un negocio bollante de carga. Pero si uno no sigue ampliando el aeropuerto a tiempo, no vamos a lograr esa meta. Los puertos son otro asunto grande. Y por supuesto, aquí en Asia, con el crecimiento de los puertos de comercio, que se han ampliado de manera increíble. Entonces, todo eso se necesita. En el Perú, que somos un país de ingresos bajos a medianos, necesitamos invertir en abastecimiento de agua, educación, etc., lo cual es esencial. Saben ustedes que hay también parte de infraestructura que se tiene que contemplar. Y en el desarrollo de infraestructura hay un plan masivo, por ejemplo, por parte de la China, promoviendo el comercio libre. La crisis también ha tocado a la China. Voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuánto ha impactado esto a sus políticas de libre comercio? ¿Y cuánto esperan en el crecimiento? Como dije antes, tenemos esto en el mundo entero y el One Belt, One Road es un gran tema en términos de infraestructura y de facilitar el comercio. FedEx es gran parte de eso. En efecto, hicimos un anuncio hace más o menos un día en el cual nuestras redes de FedEx están posibilitando el negocio que ahora se trata de transportar tráfico entre la China, Rusia y Europa a través de ese mecanismo de una faja, una vía. El punto central es que tenemos que invertir normalmente en infraestructura física, en aeropuertos, pistas, puertos, pero también tenemos que invertir en infraestructura digital para poder mantenernos a la altura y aprovechar las oportunidades de inversión que se presentan. Si vamos de vuelta al e-commerce, el comercio electrónico es una gran parte. Actualmente el comercio electrónico es un negocio de 2.3 trillones de dólares y va a incrementarse. ¿Quién no querría participar en ese tipo de crecimiento? Es un crecimiento de dos dígitos para los próximos cuatro años y tiene la probabilidad de continuar. Entonces hay que desarrollar la estructura digital para hacerlo, pero también hay que cambiar y crear normas y procedimientos administrativos para poder facilitar el comercio electrónico y su eficiencia. Porque no se trata ya de contenedores que van por el océano. Hay paquetes pequeños que se envían. Entonces es un tipo diferente de procesos, de infraestructuras y de procedimientos. Richard, sí. Sí, Richard. Estoy muy interesado y entusiasmado en seguir esta iniciativa de una faja, una vía, porque el comercio electrónico crea demanda. Y eso es muy bueno. Es difícil satisfacer esa demanda. En los Estados Unidos necesitamos enfocarnos más en infraestructura. Tenemos varias iniciativas que estamos tratando de abordar. Una que actualmente está en el tapete es el desarrollo de infraestructura como un potencial y requiere esfuerzo de todos porque es difícil tratar con la infraestructura de puertos, la energía y los aeropuertos. Esta situación está cambiando en el mundo entero. Y en los Estados Unidos, evidentemente, nuestro país necesita invertir en eso para ver mejoras. La iniciativa Belt and Road ha permitido que ahora se convierta en algo muy emocionante, una propuesta muy emocionante para muchos de nosotros, especialmente para Hong Kong. Si uno se fija en los factores que subyacen, nos daremos cuenta de que esto va a conducir a poder brindar un nuevo impulso al comercio libre, porque comprende un gran área de conectividad, una es la infraestructura, la otra es la política, la otra son los servicios financieros, también el comercio y finalmente la gente, los enlaces con la gente. Si podemos ver la conectividad de estos cinco factores, esto va a beneficiar a muchos países y países que están más allá de este procedimiento para que participen en esta iniciativa globalizada. Y, de paso, Hong Kong respaldes de iniciativa y por eso estamos contentos de albergar esta cumbre del año pasado. Esta reunión vio tres mil participantes de iniciativas, incluyendo muchos CEOs, y quiero reafirmar esta invitación para que se reúnan con nosotros el próximo año y en los próximos años. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. La razón por la cual pregunté de One Belt, One Road, es porque se ve que esto ocurre, no solo como China lo ha hecho, sino hay las visiones que los países muestran o relaciones bilaterales como opuestas a las multilaterales, que ahora son, las bilaterales son más populares, quizás no sea la palabra más adecuada, pero están más en boga. ¿Qué piensa usted, señor presidente? Bueno, la multilateralidad reunió a gran parte del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y como resultado, vemos lo que ahora es como la Organización de Comercio Mundial, el Banco Mundial, el FMI, etc. Y ahora tenemos una cierta corriente que se aparta de eso, pero creo que es un fenómeno temporal, porque lo que está ocurriendo es que los países están logrando niveles de ingresos mucho mayores y no necesitan instituciones internacionales públicas que gestionen los fondos. Nosotros podemos lograr dinero en Wall Street con inversiones y muchos países están llegando a esa etapa. Entonces, creo que esto, lo que dice usted, ha cambiado un poquito últimamente y ha evolucionado. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre la China, el crecimiento, la iniciativa del crecimiento, creo que es una buena realidad. Sin embargo, tiene un componente que creo que es muy importante y esos son los ferrocarriles, los ferrocarriles para carga, para el tráfico pesado. Creo que ustedes van a ver un resurgimiento de los ferrocarriles que ya se ha visto en los Estados Unidos con algunas de las inversiones que se están haciendo por parte de varios actores económicos. Entonces, a ver si puedo reunir sus ideas. Parece que estamos divididos entre los acuerdos bilaterales y multilaterales de negociación. ¿Cómo cree que va a ser el futuro para las economías de los países? Como dije, más temprano, Hong Kong es un miembro fundador de la Organización Mundial de Comercio. Pero, por supuesto, ahora también estamos negociando algunos de los negocios de libre comercio y hay varias economías que están firmando más adelante en este mes y eso ocurre entre Hong Kong y Asia. Si vemos los arreglos bilaterales como desarrollar bloques para un mejor sistema multilateral, no creo que haya nada negativo, ya sea en firmar bilaterales o multilaterales. Pero el rumbo tiene que ser abierto y libre. Si alguno de estos convenios persiste en proteger sus propios intereses y cerrar sus puertas, eso no nos conducirá a un sistema multilateral favorable. David y Richard, esto va para ambos. Hay alguna diferencia para las empresas que es que se trata de bilateral o multilateral en tanto sea libre, ¿no? ¿Ese es el punto de partida? Bueno, empiezo contigo, Richard. Sí, por supuesto. Sí, recuerdo bien, señor presidente, hace ocho años estábamos en el convenio bilateral entre Estados Unidos y el Perú. Estábamos a punto de aprobarlo y fue un gran éxito. Yo era muy optimista acerca de Estados Unidos y el TPP. No era una situación perfecta, pero yo pensaba que era una buena oportunidad para nuestro país, dada la situación política luego. Bueno, la situación política se tornó negativa y ahora tenemos un acuerdo para desarrollar nuevas relaciones. Y eso es muy importante para nosotros y finalmente es en la sustancia de las relaciones y de cómo estamos logrando que abran el comercio libre y también abordando los problemas relacionados con la situación comercial en nuestros países específicos, ¿no? Así como lo comentó Richard, desde una perspectiva empresarial, preferimos un énfasis multilateral por una razón. Reduce la complejidad e incrementa la eficiencia, incrementa la velocidad. Y para hacer negocios entre los países y las empresas pequeñas, pequeñas empresas, pueden hacer negocios transversales en muchos países. Entonces, la complejidad baja el costo y aumenta la eficiencia en crear puestos de trabajo. Eso es, hay que ser prácticos. Desde el aspecto práctico, podemos decir que los países pueden sentarse, realizar un convenio bilateral y luego agrandarlo a multilateral y entonces podemos asumirlo bilateral y empezar a trabajar desde ahí. Otra cosa que siempre surge en este tipo de conversaciones, hacer el paralelo a la globalización, es algo de lo que creo que no hemos hablado suficiente. Bueno, se refiere esto al costo de impuestos en el futuro. ¿Cómo enfoca FedEx este fenómeno de los impuestos? Bueno, cuando se trata de un negocio intensivo en capital y en mano de obra como tenemos, uno compite con competidores muy fuertes y capaces. Y siempre hay que estar mejorando el producto, el servicio y la infraestructura para poder ser competitivos y satisfacer las necesidades de los clientes. Los clientes son increíblemente demandantes, exigentes. Todos somos Podemos o clientes. Entonces, estamos muy avanzados y estamos siempre invirtiendo en todas esas actividades, pero siempre se trata de mejorar la experiencia del cliente, bajar el costo de la infraestructura y ser competitivos en el mercado. Y si puedo preguntarle a Richard, en cuanto a las minas, ¿cómo es el negocio? Bueno, es que el usuario de las minas tiene que ser también eficiente en costos. Y estamos invirtiendo en vehículos automáticos, pues se trata de automatización. Teniendo en cuenta el factor de la seguridad, estamos haciendo minería a control remoto para evitar que la gente pase por situaciones de peligro. Ese es un tema permanente. Hay que mejorar la eficiencia, bajar los costos y la tecnología de la automatización está aportando. Y estamos trabajando mucho para bajar nuestra huella de carbono. Hay algo muy importante que Richard hizo sobre la seguridad. Cuando hablamos de la automatización, de lo que pueden lograr para adaptarnos, es increíble cuando se trata de vehículos y naves aéreas. Eso es una ecuación muy poderosa que la tecnología de la automatización nos trae. Muchas gracias. Quisiera abrir ahora la ronda de preguntas, porque ya hemos estado, estamos ya casi contra el tiempo. Entonces, por favor, las personas del público, levanten la mano y les alcanzaremos un micrófono. Acá veo una persona en el lado derecho. ¿Alguien podría alcanzar el micrófono del caballero que está en el lado derecho? ¿Alguien podría alcanzar el micrófono del caballero que está en el lado derecho? ¿Alguien podría alcanzar el micrófono del caballero que está en el lado derecho? ¿Alguien podría alcanzar el micrófono del caballero que está en el lado derecho? ¿Alguien podría alcanzar el micrófono del caballero que está en el lado derecho? ¿Alguien podría alcanzar el micrófono del caballero que está en el lado derecho? Bueno, esta pregunta se refiere al petróleo, al exploración y desarrollo petrolero en la cuenca amazónica del Perú, donde hay varias empresas y negocios y uno de ellos es la persona que acaba de hablar. La razón de que esto se haya ralentizado un poco es que pretendemos hacer algunos cambios en la exploración y desarrollo, en la ley de exploración y desarrollo del petróleo dependiendo no solo del precio. Esa es la razón por la cual se ha ralentizado un poco más de lo previsto. La otra es que el euducto principal que atraviesa era tan viejo que hemos tenido que reemplazarlo y eso también ha sido razón del efecto de ralentización. Muchas gracias a nuestro distinguido panel por compartir sus ideas y sus visiones. Hoy día lo agradecemos muchísimo a ustedes también, damas y caballeros, por haber participado de esta conversación. Muchas gracias.